Voy a dar mi opinión sobre el evento de David Turu, qué decir, qué decir de este evento que ha estado de 12 o de 1,2 para que me entiendan los que estuvieron allí. Esta es la primera quedada formal de la Academia de Lanzamientos. Un evento organizado por David y Daniel, donde tuvimos la oportunidad de conocerlos en persona y hacer mucho networking. Han estado súper cuidados todos los detalles y cuando digo todos es hasta mi alcance donde yo he podido ver, ha estado cuidado todo. Incluyendo un detalle que me ha parecido muy bonito que es el menú. En los menús se han preocupado de gente vegana, de gente celíaca e incluso de gente que solo comiera halal. Algo que me parece un detalle exquisito la verdad. En un principio cuando vi las bandejas de comida pensé, aquí no va a haber comida para 150 personas. Pero lo cierto es que yo me harté de croquetas, me quedé súper satisfecho y no sé de nadie que se quejara de que se quedara con hambre. Cuando llegamos nos dieron las acreditaciones y pasamos a la sala principal donde nos estaban esperando con un cuadernillo, un portaminas y una botella de agua para que no nos faltara de nada. Ya empezamos la formación con David Turu, muy buen ambiente, mucha energía. ¿Cuánto costó este evento? Un evento que incluye el alquiler del hotel, de la sala de conferencias, con un menú para 150 personas. Que solo dar de comer a 150 personas ya es un pico. Pues todo esto tuvo un coste total de 0€. Sí, sí, exacto, nada. No nos costó nada. Todo estuvo pagado por la organización. No me lo creía ni yo, pero es que en ningún momento nadie nos pidió dinero. Pero otro detalle de apreciar en la organización es que tanto David como Daniel estuvieron en todo momento presentes, no se ausentaron, no son de esos organizadores que se quitan de en medio cuando tienen la mínima oportunidad. No, para nada. Estuvieron siempre presentes, tuvieron tiempo para cada uno de nosotros, en ningún momento hubo 50 personas apelotonándose para hablar con ellos. Y hay una cosa que me llama mucho la atención y es que se formó un ecosistema donde todos sabíamos comprender el tiempo que le estaba dedicando David y Daniel a cada uno para que cada uno pudiésemos hablar con ellos. De forma que mientras estaban hablando con uno, los demás esperábamos tranquilamente y cuando terminaban con uno, el siguiente pasaba. No es que hubiera una cola, no es que hubiera nada. No, nosotros estábamos ahí hablando entre nosotros y cuando terminaba la persona con él, se acercaba el siguiente a hablar de una forma muy natural, muy orgánica. Y la conversación y el networking con los compañeros, la verdad es que ha sido increíble. A mí no me dio tiempo a hablar con todos, pero yo creo que con 70 por lo menos sí. Hablar, conocernos un poco, un ambiente súper bueno, con gente muy motivada, gente que sabe lo que es tirar para adelante y tomar acción. La verdad es que hasta que no pasaron unas horas de la finalización del evento, no pude ver la calidad del evento hasta que me puse a pensarlo. Empecé a buscar fallos y dije, no hay fallos. O sea, no ha hecho calor, no ha faltado la comida, no ha fallado el aire acondicionado, no ha fallado la electricidad, la presentación, todo bien, todo ha salido perfecto. No he encontrado ningún fallo y eso significa la implicación que ha tenido la organización de este evento donde realmente se están esforzando en darnos la mejor formación y un ambiente muy agradable, cuidando todos los detalles. Así que os felicito, habéis hecho un gran trabajo David y Daniel, creo que es de apreciarlo y estoy deseando repetir y vernos en la siguiente.